Qué agenda 2023 que se viene para la ciudad, cómo te adelantaba el turismo, realmente es el protagonista en nuestra ciudad y nos encanta recibir a todos los turistas y nos encanta que los santamesinos puedan disfrutarlo. Y es por eso que tenemos a Fran Cuarón aquí con nosotros nuevamente para contarnos todas las novedades. Hola campeón del mundo. Hola, bienvenido, buen día. Toda la semana voy a estar diciendo esto, así que traigan puerta porque acá las manijas sobran, esto es tremendo, chicos. La verdad que sí, sufrimos pero valió la pena. Por favor, qué manera de sufrir. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados, los argentinos, que todo siempre nos cuesta mucho, pero bueno, aquí estamos. Y el turismo también tiene mucho que ver con esto porque Santa Fe también es una ciudad muy futbolera y muy deportista, ¿no? Y se vienen también muchas actividades respecto a esto. Sí, gracias por invitarme como siempre para contar todo lo que venimos planificando desde la municipalidad. Y vamos a tener un verano muy bueno. Nosotros venimos planificando una agenda muy ambiciosa de paseos, de actividades, de paseos y actividades gratuitas, pero también todo lo que ofrecen las agencias de viaje, los paradores de playa, los tentadores privados, como por ejemplo el bus turístico. Un éxito el bus turístico. Sí, estamos llegando a lo que queríamos. Una ciudad que ofrece distintas alternativas. Vemos muchos turistas subidos de todo el mundo. Nos pasó ver el último fin de semana de Italia, de Brasil y nos llena de orgullo porque costó mucho, la pasamos mal en la pandemia y ver esto la verdad que nos pone muy contentos. Qué bueno. Bueno, se lanzó entonces un programa lleno de contenidos que involucra la gastronomía, que involucra el deporte, que involucra también lo cultural. Pero hablemos un poquito de las playas, que por supuesto son grandes protagonistas en el verano acá en Santa Fe, porque tenemos mucha agua alrededor y porque también la gente viene a disfrutar de los espacios deportivos. ¿Dónde podemos encontrar toda esa información y qué prepararon para este 2023? Bueno, lo primero que hay que decir es que las playas se pusieron en valor con los paradores, que fueron licitados hace un par de años. Y la verdad que tenemos servicios de calidad en las dos costaneras. Y particularmente decir que hoy cualquier persona puede ir a comer a un parador de playa, degustar una picada Santa Fecina, o alquilarse un camastro, como lo hacemos cuando viajamos por el país y por el mundo, con un excelente servicio y con una vista única, que es nuestra Laguna Setúbal, nuestro puente colgante. Así que estamos muy contentos. Y algo que se hizo, a diferencia de otros años, es que sumamos servicios náuticos. Entonces, por ejemplo, una persona que va al parador puede salir, puede hacer SAP, puede hacer Cajac. Hay personas que hacen paseos guiados también. La verdad que está buenísimo porque complementa. Y estamos revirtiendo algo. Siempre en Santa Fe durante el verano nos caracterizamos por mandar gente afuera y no recibir. Y bueno, desde hace un par de años ya venimos trabajando muy fuerte desde la municipalidad para recibir muchos estudios. Hay un tema que es lo de la nocturnidad, que se habló muchísimo durante todo el año. Sabemos que es un tema que les preocupó y los ocupó muchísimo, sobre todo también en la parte turística, porque claramente a la noche es todo un polo gigante gastronómico donde la gente va a comer, va a disfrutar, va a bailar. ¿En qué quedó en esas instancias? ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, la verdad que sí, es un tema central y particularmente para lo que es el turismo, para lo que es la producción, es muy importante solucionarlo. Hay un periodo de adecuación para que los distintos emprendimientos puedan ajustarse, para poder funcionar, para poder extender el horario. Durante el verano la idea es que haya mucho control también de la municipalidad, ponernos a disposición para que todos los emprendimientos puedan funcionar. Obviamente en el equilibrio este con los vecinos que es tan delgada la línea, porque todo el mundo plantea algo que es legítimo. Pero para el turismo nosotros focalizamos mucho en garantizar las mejores condiciones para que funcionen los paradores de playa, para que funcionen los bares. El polo gastronómico de Camiotti que es espectacular, que viene muchísima gente y lo disfruta. En todo momento, porque el desayuno a media mañana, a la tardecita uno ve gente de afuera que está disfrutando. Por eso digo que la ciudad lleva una madurez turística importante. No nos vamos a quedar acá, vamos a seguir creciendo. Pero ver los resultados después de tres años de mucho trabajo nos pone muy contentos. Y que se puede llegar a un acuerdo, eso es lo más importante, tal y cual. Siempre va a haber cosas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso está bueno. Visitas por toda nuestra ciudad. ¿Siguen estos paseos? Sí, en los paseos. Sí, sí. Mi ciudad como turista va a seguir durante todo el verano. Ya tenemos una agenda lista hasta el mes de marzo, o sea que ya se puede planificar con tiempo. Todos los sábados vamos a tener una alternativa guiada y gratuita que se complementa con lo que ofrecen las agencias de viaje. Pero lo más importante también es decir que tenemos paseos guiados y gratuitos por la peatonal, por el casco histórico, por la manzana jesuítica, por la costanera, por el cementerio que hicimos, por ejemplo, la nocturna, por la manzana jesuítica. Te voy a tirar otra primicia. Así como en su momento te conté lo del bus turístico, en brevísimo tiempo vamos a estar presentando las audioguías de la Basílica de Guadalupe. Ya está todo listo, ya tenemos, vamos a instalar las placas probablemente esta semana. Así que la Basílica de Guadalupe, como las grandes basílicas del mundo, va a tener su audioguía para poder disfrutar en español y en inglés. Así que muy contentos. ¿Cuánta historia le hay en esa basílica? Sí, claro. ¿Y cuánto por contar? Realmente es uno de los lugares a donde toda la gente sigue o sí quiere ir, más allá de si es religioso o no, si es católico o no. Hay un valor histórico, hay un valor cultural. Entender por qué las calles se llaman, por qué la calle se llama Javier de la Rosa o Cardenal Fasolino, bueno, cuál es la historia de la Laguna Setúbal, por qué lleva ese nombre. La verdad que es maravilloso. Es maravilloso. Con las familias y todo, me parece que está buenísimo. ¿Dónde encontramos todo esto que me acabas de contar? Me imagino que está plasmado en un lugar. Sí. Bueno, primero las redes sociales de Turismo Santa Fe Capital o Santa Fe Capital OK. Sí. En los dos casos está toda la información, toda la agenda para ver las actividades. Hay una web que es agenda.santafesudad.gov.ar donde uno puede ver lo que hay en el día, en la semana, el fin de semana y en el mes. O sea que con muchísimo tiempo en esa web te podés organizar y está todo. La oferta pública, lo organizado por la municipalidad, pero también los grandes eventos y acontecimientos organizados por prestadores privados. Así que una ciudad que se está poniendo a la altura de las expectativas. Y la estadística lo dice. Somos una de las principales ciudades turísticas del litoral argentino, así que muy orgulloso. Ay, sí, qué lindo, me encanta. Igual con esa agenda Santa Fe y el toque te sale ahí en Google toda la información para que puedas navegarla y organizarte bien. Porque a mí me dicen, bueno, pero voy dos días. Ay, un montón de cosas para hacer en dos días. Te vas a quedar corto con dos días. Pero viste que por ejemplo uno quiere ir a comer a 40 lugares y a visitar un montón de espacios. Pero bueno, casi todas las actividades son gratuitas. Siempre digo lo mismo, los museos están abiertos, son gratuitos, están abiertos todos los días. Entonces, a disfrutar porque está buenísimo. Y además tenemos una ciudad que se presta para caminarla, para disfrutarla. Siempre hidratado porque hace mucho calor. Sí, claro, sí, eso es cierto. Pero bueno, gracias. Fran, nos vemos en el verano. Nos vemos en el verano y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, seguimos con más.